Y Tony Hernández, por ejemplo, salió en ese momento. Eso lo denunció la doctora y dijo que no se trataba desde el principio, dijo que no era un suicidio, sino que había sido un asesinato, de donde se trastopó la escena del crimen. Igualmente habló en el caso de Keila, la joven que fue asesinada en una celda policial, en Intibucá, y ha hablado de varios temas, pero ha reiterado situaciones de amenazas. Yo lo que me llama la atención es lo que hablaba don Leandro Osorio, en el sentido de que salió desde febrero. Una situación no exacta, debido a que como la presidenta de la República va a permitir que la viceministra esté fuera del país ejerciendo sus funciones. Eso me llama la atención, ¿verdad? Y la otra es como el Citraúna sale en su defensa diciendo que ella pidió un permiso y eso fue reciente, según entiendo, ¿verdad? Entonces, pero el fondo que yo veo es descalificar todas las actividades que hace la doctora, que ha hecho la doctora Villanueva en el marco de la Policía Nacional. Lo vinculo yo a esto también, Carlos, con el hecho de que es una mujer, y número dos, que está en todo un entorno policía que, bueno, que todavía tiene en su mentalidad militarismo dentro de su cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!